Y ustedes saben que en Valledupar no solo se toca, sino que también se fabrican acordeones. Por eso estamos aquí, en la fábrica Mileto, del señor José Sierra Rodríguez, quien hace 20 años se dio a la tarea de descubrir el secreto para fabricar acordeones. Y es el primer fabricante de este instrumento en nuestra ciudad. Aquí hemos llegado hasta su taller para conocer, para conversar con él y precisamente conocer su historia. Señor José, bienvenido a este Festival de la Quinta, donde estamos conociendo el talento de los emprendedores. Y este emprendimiento que nació hace 20 años y que se ha popularizado en la región, porque ya no solo hay que comprar instrumentos en el extranjero, sino que también aquí, en nuestra tierra, se fabrican este tipo de instrumentos. Bienvenido. ¿Y cómo nació este emprendimiento? Bueno, buenas. Saludos para todo el mundo, para los que van a ver este programa. Esperamos que lo disfruten. Bueno, esto nace por necesidad, por dones que Dios le da a uno, talentos que están muchas veces restringidos, guardados ahí. De pronto, ya en el medio de la crisis, de la situación difícil de todo lo que estaba viviendo, yo busco, busco a Dios. Busqué porque yo no veía más salida. Yo decía, ¿a dónde encuentro yo? ¿Cómo hago para moverme, para hacer? Yo emocionado, le decía, y eso se regó enseguida, los amigos llegaban, ¡Eh, José, ¿qué vas a hacer acordeón? Yo emocionado venía y él le decía, ¡Sí, sí, voy a! Y me sollaba. ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Sí, voy a hacer acordeón! Y me dejaban hablando solo. Pero estando en esa, un señor estaba sentado ahí y me dice, le estoy escuchando eso de los acordeones. Oye, yo tengo un acordeón que me lo descartaron. Yo lo he mandado a todas partes, a todas partes y nadie me lo puede arreglar. Nadie ha podido arreglarme ese acordeón. ¿Será que usted? Le dije, tráigame lo que yo se lo arreglo. Yo nunca había visto un acordeón por dentro. Es más, nunca lo había tocado. Tráigame lo que yo se lo arreglo. Oye, salió el tipo, buscó el acordeón, regresó enseguida y yo me entregó el tipo el acordeón. Y yo dije, no, tráigalo, venga mañana, que yo a las 11 de la mañana se lo tengo listo. ¡Será, hermano! ¡Sí, sí, sí, váyase! Pero yo lo que quería era que el tipo se fuera y subí inmediatamente en un segundo y yo desarmé el acordeón. La diferencia era muy mínima, muy poquito. Y yo decía, ¡guau, esto es perfecto! Bueno, total, ya cogí mi cuaderno, cogí ciertas cosas y armo el acordeón. Pero después que armo el acordeón, yo vengo y lo sueno, todavía tenía el problema. Y yo dije, ñerco, ¿le quieres? Pero yo en la desarmada vi algo que no era normal, porque yo dije, esto está igual, esto está... Pero esta no está igual, deberían estar... Entonces volví y desarmé el acordeón y volví y tan, tan cuadré eso, lo armé. El acordeón me quedó perfecto. El tipo llega a las 11 de la mañana, cogió el acordeón y el tipo se sorprende y dice, oye, este acordeón está arreglado, José. Este acordeón está bueno, hermano. Y el tipo se emocionó, empezó a tocar, ¿cuánto le debo? No, 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 usted no me debe nada, mi hermano. Váyase, tranquilo. Ese tipo, la mala fama que me habían dado de loco de que yo, de la situación, ese tipo sirvió porque en una moto empezó a mostrarle el acordeón a técnico, al que no era técnico y a todo el mundo acá en Valle de Uspara. Ese mano está loco, mano. Ese mano, mire, vea, coja mi acordeón y toquelo y se lo entregaba a los acordeones. Y automáticamente se me vino la gente. Se me vino a buscarme para que le arreglara los acordeones. Y se me metió, se me metió la gente. Eso fue rápido. Y bueno, pero el tema no era arreglar acordeones. Yo decía que Dios me había hablado de fabricar acordeones. Entonces yo comencé con eso, con la fábrica de acordeones. Este es una pieza del acordeón. Esto obviamente va con su complemento. Esto va entrando, mira que estos son unos dientes donde ensamblan aquí. Esto ensamblan aquí. Eso va ensambladito, bien elegante y pegado. Así comenzamos ya con la parte de lo que es la música, la, la, las, la, ¿cómo te digo? Las cajas del acordeón. Ahorita les muestro lo que es una caja. Todo esto que ustedes ven son un complemento, vea. Son complementos del acordeón. Ya estas son piezas que ya están esperando que uno llegue aquí y las coja para que empezar a armar lo que es la caja del acordeón. Vea, todas estas piecitas que ven acá, eso lo lleva el acordeón. Todas esas piezas. Estas son las partes internas. Son empaques, esto lo lleva el acordeón por dentro. Estos son los diapasones. Estos son los diapasones. Estas son las partes de la música, de la peinilla. Esto, esto no, como digo por ahí, digo yo. Esto no se hace con la boca. Esto es con pura maquinaria. Para hacer estas cosas. ¿Entiendes? Esto. Todo esto. Esto, esto hay que armarlo. Eso se hace en un comienzo y ahí seguimos un proceso y darle. Esta es la parte del fuelle. Esto ya es puro cartón, con hierro, con cuero. Y así sucesivamente. Esta es de paracordiones grandes. Aquí ya nos metemos. Ah, les muestro primero una parte para que se vayan empapando bien, con orden, con orden. Bueno, ya esta es la otra parte. De lo que les mostré, esto es lo que empieza a salir. Ya. Esto es lo que comienza a salir. Esta es la parte. Luego, después de esto, viene esta otra parte. Ya con el nácar. ¿Qué viene siendo esto? Esto. Esto es nácar. Se le llama nácar. Esto ya hay que forrarlo porque la mano, con la madera, imagínate, eso no aguanta. Entonces ya hacemos estas partes. Ya viene ya todo listo. Antes de eso, antes de eso sí queda con su base, así rústico, pero ya pulido. ¿Entiendes? Y ya ahí comienza, ya lo que es, esto es la música. Lo que les mostraba ya, ya aquí va cogiendo forma, ya vamos cortando acá. Y esto es lo que suena. Ya. Y así sucesivamente. Ya lo que ven ya es de armar. Estos son los mecanismos de lo que les hablaba. Lo que es, esto trae su resorte, trae sus cuestiones. Y los botones que también los producimos nosotros. Todo es fabricado acá. Todo, gracias a Dios. Como les decía, nos falta 10% nada más para coronar lo que es un acordeón. Yo les voy a mostrar ya mi acordeón, el que toco yo. Es un acordeón que trae dos botavientos. Le adapté unos micrófonos. Se enchufa lo mismo que una guitarra o un bajo. No tenemos que estar con el otro. Aunque esto no ha gustado mucho y tampoco sirve porque las manos se tocan, se pegan aquí. Entonces, me han criticado esto. Y sí, tienen razón. Más bien, hacerle el micrófono internamente. Este es un acordeón, vea, con un fuelle 085, un fuelle que no se revienta, no se expopa. Eso es importante. Que no se nos están dañando los fuelle porque los hemos hecho un poco diferentes. El nácar tiene su acabado, tiene un diapasón en madera y un sonido. Un sonido perfecto. A pesar de que este es un acordeón transportado, donde se le baja un poquito el volumen, porque el transporte y el armonizado siempre tienden a bajar el volumen del pito. Pero sin embargo, tiene un sonido perfecto. Aquí vino los de la ONER, vinieron. Les gustó lo que estábamos haciendo, les gustó. Me llamaron, vinieron, se enteraron de todo. Quisieron, querían que les mostrara un acordeón mío por dentro. Se les mostró todo eso. Luego se fueron para allá, para la casa del acordeón de Betomurga. De allá me llamaron, que querían hablar nuevamente conmigo. Pero en ese tiempo, como era festival, nosotros le hemos entregado acordeones, en el caso de Omar Gélez, Ronald Rubina, Emiliano, que le gusta mucho esto. De hecho, este acordeón era para Emiliano, este precisamente. Pero de esas cosas que, como él anda también ocupado en su agrupación, en su cuestión de la música, yo también estoy. Entonces, yo dije, no, yo me voy a quedar con este acordeón. A mí me gusta. Y Emiliano, algún día volvemos a hablar y cuadramos lo del acordeón. Hubo algo muy especial que nosotros, con Juan Gabriel, el tipo se volvió loquito por un acordeón de esto. Pero no fue posible. La vez que él vino acá en un festival, el tipo quería un acordeón de esto. Quería un acordeón a como diera lugar que él pagaba lo que fuera, pero no fue posible porque eran dos días para hacer un acordeón. No nos alcanzó el tiempo. Y así, hay mucha gente que está interesada. Y aparte de esto, este acordeón ha caminado bastante. Se ha ido a Austria, a Australia, a México, a Panamá, a Estados Unidos, a todas partes prácticamente. Yo tengo la piedra de David para derribar esa gola. Yo tengo la piedra de David para derribar esa gola. Y es que venga el pato y llame a mí, una tapa se va a ir. Es que venga el pato y llame a mí, una tapa se va a ir. Mi nombre es José Luis Sierra, más conocido como Mileto. Le doy gracias al Festival de la Quinta por haberme venido a visitar. Bienvenidos siempre. Que Dios los bendiga.